Con el firme propósito de exaltar la tarea que realizan los periodistas de los medios de comunicación comprometidos con los valores de la comunidad y el progreso de Santiago de Cali, la Alcaldía ha llevado a cabo por 37 años consecutivos el concurso de periodismo Alfonso Bonilla Aragón. Este año fueron 50 trabajos los finalistas de los premios ABA, los cuales tendrán su ceremonia de premiación hoy a las cinco y media de la tarde, contando en esta ocasión con 18 categorías, incluyendo Vida y Obra. Con un arduo trabajo, el Canal 14 ha logrado estar nominado a tres de estas categorías. En Salud, categoría que busca generar impacto de la información en temas de humanización, buenas prácticas y garantías de los derechos, Liliana Piedradita con el trabajo investigativo Síndrome de Asperger, Soy diferente, soy como tú. En Ecología y Medio Ambiente, categoría que busca motivar a la audiencia para que tome acciones por el respeto y la preservación del medio ambiente, Jessica Blandón, Lorna Ramírez Osorio, Liliana Piedraita, con el trabajo investigativo Tráfico de fauna silvestre, una cadena que tú puedes romper. Y en Equidad de Género, categoría que busca mostrar contenidos inclusivos, Angie Garzón con la crónica Dolor y Amor, una historia del perdón.